Los experimentos en clase de ciencia siempre han sido un clásico. Y si eres como yo y te gusta la ciencia y experimentar con ella, pues prepárate, porque hoy conocerás unos 8 increíbles experimentos caseros que te harán ver como todo un crack. Si estás listo, entonces comencemos. ¿Alguna vez habías oído del hielo caliente? No específicamente de este experimento, sino literalmente un hielo que esté en llamas. Se ve genial, ¿verdad? Y es muy fácil de hacerlo. Tan solo necesitarás un encendedor, moldes para cubos de hielo, acetona, agua y trementina mineral, que sería lo mismo que el agua ras. En fin, en el recipiente mezcla un poco de agua, algo de acetona y un poco de trementina mineral. Vierte esta mezcla en los moldes y ponlo a congelar durante unas horas. Ahora coloca los cubos de hielo en la superficie y enciéndelo. Así es, enciéndelo. Definitivamente este experimento impresionará a todos tus amigos. Otro experimento muy genial y que es fácil de hacer es este. Para realizarlo tan solo necesitas un globo, una bolsa de plástico fino, unas tijeras y un paño de algodón o mejor aún, de lana. Comenzamos doblando la bolsa y haciendo un corte en forma de anillo. Ahora tan solo nos hace falta cargarlo con electricidad estática y de igual manera lo hacemos con el globo. Y como ves, el globo y el anillo se repelen porque ambos están cargados con carga del mismo signo, electrones negativos. Y esta repulsión es tan fuerte que es capaz de mantener al anillo de plástico flotando por encima del globo. Si es que quieres parecerte a un mago y así impresionar a todos tus amigos, pues con este experimento podrás hacerlo. Tan solo ve a buscar un poco de algodón, hilo, encendedor y un gel desinfectante para manos. Envuelve el algodón con el hilo hasta formar una pequeña pelota. Aplica un poco el gel a la superficie de la pelota y ahora préndele fuego. Fantástico, ¿verdad? El gel contiene agua y etanol por lo que el agua protegerá nuestras manos mientras que el etanol se está quemando. ¿Quién no ha soñado con jugar con una bola de fuego? Pero eso sí, recuerda que la seguridad es lo primero. Apuesto a que no puedes mantener un huevo parado verticalmente. Pero hagamos algo, si es que yo lo hago tendrás que suscribirte a mi canal ahora mismo. Bueno, para lograrlo simplemente debes golpearlo con la intención de que la yema quede en la parte inferior. Claro que sin romper el huevo, tampoco exageres. De esta manera el centro de masa se desplaza en la parte inferior, lo que hace que el huevo sea más estable. Y bien, ahora me debes una suscripción. Haz este truco con tus amigos y no perderás esta apuesta. ¿Una vez has pensado que los extraterrestres quizá estén más cerca de lo que imaginamos? ¿Qué quizá ellos nos vean desde cerca y nos hayan dejado increíbles pruebas de su existencia en nuestro propio planeta? Pruebas a las que aún en el siglo XXI no se les ha encontrado una explicación exacta, que nos dejan impresionados, que van más allá de nuestra capacidad y de nuestra inteligencia humana. Es desconcertante pensarlo. ¿No crees? Es por esto que ahora te enseñaré 10 cosas asombrosas que te harán creer en la existencia de los extraterrestres. Ponte cómodo y comencemos. Hasta hace unas décadas se creía que la Tierra era el único planeta con las condiciones necesarias para albergar vida. Sin embargo, hoy en día contamos con numerosos registros de planetas con condiciones para permitir prosperar la vida de la misma forma en que prospera en la Tierra. La NASA ha descubierto unos candidatos para la vida fuera del sistema solar. El Kepler-62E, el Kepler-62F y el Kepler-69C, los cuales teóricamente tendrían agua líquida en su superficie, océanos profundos y una temperatura similar a la Tierra. El Kepler-69C orbitaría una estrella similar a nuestro Sol y descartaron que pudiera tener una superficie rocosa. Por ende, la probabilidad de que se presente vida fuera en forma de organismos adaptados al agua. Con estos descubrimientos, el planeta Tierra parece dejar de ser un lugar muy especial, ya que hay más tierras similares en todo el espacio y la probabilidad de encontrar vida en alguno de ellos nos sigue emocionando. Las mumias de Nazca Un ufólogo y periodista mexicano, Jaime Maussan, encontró el pasado julio del 2017 algo fascinante. Cinco mumias que se encontraban en lugares sagrados de las antiguas civilizaciones indígenas en Perú. Pero, ¿qué tienen estas mumias de diferente? Según Maussan, tenían más parecido a un reptil que a un humano. Medían 1.68 centímetros de alto. Sus manos estaban conformadas por tres dedos de largo en cada mano, un cráneo alargado, falta de nariz y oídos con rasgos humanoides. Una de las mumias nombrada María fue estudiada dando así un insólito resultado que databa de una mujer que vivió en el siglo V después de Cristo, es decir, unos mil años antes de la llegada de Colón. Los científicos lo tienen claro, parece humana pero no lo es. Según determina el informe genético que se le ha practicado, la mumia cuenta con unas estructuras similares al ser humano pero no es uno de nosotros. La parte más extraña tiene que ver con la forma de sus manos, pies y cabeza que ha disparado todo tipo de especulaciones especialmente por encontrarse en una zona tan vinculada con la vida extraterrestre como Nazca. Esto podría ser uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI puesto que esta mumia podría haber sido representante de una raza determinada que posiblemente haya alcanzado una etapa avanzada mucho antes que nosotros tal vez miles de años antes. ¿Acaso podría tratarse de seres extraterrestres que estuvieron viviendo por esta zona? Eso ya te digo para que lo pienses tú. Oumuamua La importancia de Oumuamua radica en que se trata del primer asteroide detectado que no proviene del sistema solar y su extraño comportamiento llevó incluso a algunos científicos a plantearse la posibilidad de que se tratara de una nave alienígena. En una investigación que será publicada en la revista Acta Astronáutica los expertos explicaron que utilizaron el campo de antenas Allen Telescope Array para intentar detectar transmisores de radio artificiales provenientes del artefacto. Las observaciones se realizaron entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre del 2017 y consistieron en escanear el cuerpo celeste en busca de este tipo de señales pero no lograron detectar nada. Aunque los especialistas buscaron incluso emisiones de potencia inferior a las que emiten nuestros celulares tras constatar cambios en la velocidad de su desplazamiento el centro de astrofísica Harvard Smithsonian llegó a sugerir recientemente que el asteroide podría ser en realidad una sonda enviada a la tierra de manera intencionada por una civilización alienígena. Algunos científicos siguen asegurando que Oumuamua es un cometa pero Abraham Lloyd director del departamento de astronomía de la universidad de Harvard ofrece una contra explicación si en realidad se trata de un cometa ¿por qué entonces no experimentó desgasificación cuando estaba más cerca de nuestro sol? Cuéntame ¿acaso crees que Oumuamua sea una sonda enviada a nuestro sistema solar por una civilización alienígena? Los extremófilos Esto es bastante interesante porque en nuestro planeta existen los extremófilos que son organismos que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas ya sea de frío o calor pero también sobreviven a sustancias venenosas para los humanos incluso podrían habitar en el vacío Entonces si en nuestro propio planeta existe algo así ¿por qué no habría más especies que pudieran habitar fuera en otro planeta? Aunque el mundo del cine y la fantasía nos haga pensar en un ser verde de ojos grandes cuando hablamos de extraterrestres nada más lejos de la realidad si hay vida si hay vida por ejemplo en Marte esta será casi con total seguridad en forma de microorganismos adaptados a condiciones extremas y que se encuentran bajo tierra tal vez dentro de unos 10 años logremos encontrar vida extraterrestre pero no como seres inteligentes sino más bien como bacterias plantas insectos o animales discos dropa te imaginas ser estudiante y ir a una expedición arqueológica para explorar una serie de cuevas ingenuas inaccesibles montañas y encontrarte con muchas tumbas con esqueletos de 1,38 centímetros de largo enterrados dentro de ellas un dato aterrador ¿no crees? pues esto es lo que supuestamente sucedió en 1938 Jack Petey con un profesor de arqueología de la universidad de Pellín hacía una expedición con sus estudiantes y la montana vaya en cara a toda cerca del vino y lo que ellos no sabían es que se encontrarían con lo que parecería ser la antigua y estos seres los cuales tenían cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños delgados y ágiles dentro de estas tumbas habrían encontrado unos cientos de discos de piedra de 30 centímetros de diámetro llamadas piedras o discos drop con agujeros de 8 centímetros de diámetro en sus cintos los discos y las pinturas rupestres se dice que dataría de aproximadamente 12 mil años en el transcurso de los años varios científicos habían intentado descifrar las extrañas inscripciones de los discos pero sin éxito alguno fue el profesor subtenido en 1962 la ventana de la historia de los discos se propuso a identificar el significado de estos él y sus colegas incluyeron que no eran simples dibujos sino más bien una escritura increíblemente antigua grabada de algún modo desconocido y de un tamaño casi microscópico si esto fuera cierto sería la escritura conocida más antigua del mundo ya que los discos tienen una antigüedad de 10 mil a 12 mil años acaso será que estos discos tendrán un origen extraterrestre o tal vez estos discos fueron llenados por ellos para que sepamos de su existencia en el universo esto tendría ser aquí porque incluso nosotros hemos enviado un disco al espacio con la intención de que alguna civilización extraterrestre lo encuentre y sepa de la existencia humana en el universo y tú que piensas de estos asombrosos hallazgos crees que los extraterrestres están viéndonos de cerca o que quizá nos siguen estudiando desde la lejanina del universo suddenly you hear it everywhere